Vamos a seguir con la sesión, veis que son sesiones breves para que no nos cansemos, pero sí que hemos trabajado a primera hora el tema de la actividad física porque es un hábito imprescindible, importantísimo para ir mejorando y esta segunda parte la estamos dedicando un poquito a la imagen. Hemos visto como personas de más de 60 años siguen en el tajo, siguen dando, siguen ganando y eso forma parte de nuestro aprendizaje. Con nosotros tenemos hoy a don Manuel Flores, para mí es que es Manolo porque ha sido de toda la vida Manolo Flores, él es técnico de educación para la salud, lleva trabajando toda la vida en promoción de la salud y en hábitos saludables. Posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado el programa de Un Millón de Pasos, pues Manolo es uno de los padres de este programa, lo ha desarrollado durante mucho tiempo, ha llevado otro programa y lleva otro programa sobre imagen y salud, es muy centrado en las personas adolescentes y ahora también estamos trabajando en la imagen de las personas mayores. Vienen a contarnos una experiencia que creemos que también nos enseña mucho, nos ayuda mucho a reflexionar y a pensar en quiénes somos las personas mayores, dónde estamos y qué potenciales tenemos. No quiero entreteneros más y os dejo con Manolo que seguro que lo pasaremos bien. Muchas gracias. Gracias Mané, gracias Mané, gracias Mónica y compañeros de la organización, gracias a ustedes por su presencia en nombre de una mesa que está compuesta por José Marcos Morales, que viene de la Unidad de Estancia Diurna a Bienestar, que está compuesta por Sonia Peña, que viene de Fundomar, que está compuesta por Sonia García Ligero, de Foam Santiponce, y que viene acompañándonos también Manuel Flores, que trabaja con nosotros como voluntarios. Nosotros les vamos a contar una experiencia. Después ustedes con lo que les vamos a contar, hacen, deshacen y mira a ver si les merece la pena para algo. Vamos a intentar que sea novedoso, pensamos que es novedoso lo que les contamos. Y tiene un punto de partida y el punto de partida que tiene es la promoción de salud. Nosotros no vamos a hablar de prevenir nada, no queremos prevenir nada, lo único que queremos es promover. Promover eso que hablaba la mesa anterior, esa actitud motivacional para pensar que podemos hacer cosas, podemos hacer cosas de valor. Cuando nosotros empezamos a hacer este diseño, yo empecé hace muchos años como psicólogo cuando la reforma de salud mental. Por aquel entonces yo era psicoanalista. Después me cansé de aquello, hubo otra oportunidad, me formé como psicodramatista. Y me vine a la parte de Osuna, en aquel entonces yo trabajaba en Almería, también tenía mis años, mi mujer estaba en Sevilla, se nos iba a pasar el arroz. Y tiré para Osuna. Y en Osuna me dediqué a trabajar como técnico de educación para la salud. Y preveníamos del tabaco, del alcohol, de las drogas, de los embarazos, de las enfermedades de transmisión sexual, preveníamos, 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 que está muy bien. Pero yo ya con el paso del tiempo aquello me fue cansando. A mí me interesaba promover. Promover capacidades, promover competencias, promover lo positivo que tenemos. Y desde ahí, en esa deriva mía, pues prácticamente yo digo que mi trabajo lo que consiste es en diseñar productos sociales. Diseñar productos sociales que promuevan la salud. Y para eso, lógicamente, uno hace su estudio de mercado y se fija en compañeros y dicen, hay que ver, hay que ver cómo se lo montan esta gente que están siempre innovando, que están inventando. Trabajar en residencia, trabajar en estancias diurnas, obliga a los profesionales a estar inventando porque si no, aquello se convierte en rutina. Y en rutina se aburren todos y los niños aburridos no hay quien los aguante y los mayores aburridos tampoco hay quien los aguante. Luego, están permanentemente inventando. Vamos a buscar algo que les sea de utilidad. Que les sea de utilidad sin generarles más cargas de trabajo. Más cargas de trabajo de las que ellos se echan encima cuando se engolsinan con el proyecto que les planteamos. Y ahora lo verán ustedes. Y como todo en la vida, lo primero que necesitamos es echar confianza. Vamos a plantearlo de una manera fácil, de una manera que se pueda entender. Porque la trayectoria nuestra, lo último que veníamos trabajando, era con la imagen y la salud. No con la imagen del concepto de qué rol se nos adjudica, sino de la imagen física. O sea, ¿qué me pongo? ¿chaqueta? ¿me pongo corbata? ¿qué grupo de gente va a ir? Bueno, en función de cómo vayan, saben ustedes que si te entras por los ojitos, lo tratas de una manera y si no... Luego, nosotros veníamos trabajando en esa imagen corporal. Pero eso era complicado. Así que vamos a empezar por lo fácil. Y lo fácil es... Le ofrecimos a la gente con la que trabajábamos unos bodegones. Bodegones de la historia del arte, ¿saben lo que son los bodegones? Aquellos que se pintan, que se reconocen fundamentalmente frutas y verduras, que es lo que trabajábamos nosotros. Eso lo hacíamos con... Invitábamos a los profesionales, le dábamos una sesión de cuatro o cinco horas y les exponíamos una metodología de trabajo y uso de esos bodegones. Por ejemplo, si yo le presento unos bodegones donde aparecen unos membrillos, yo podría decir... ¿Se acuerdan ustedes cómo se preparaba la carne de membrillo? ¿Cómo la preparaban en casa? ¿Le echaban canela? ¿Le echaban clavo? ¿Quién le echaba un poco de licor? ¿Y con qué motivo se...? Porque todo el año no se ponía la carne de membrillo. ¿De cuándo era la carne? ¿Cuándo se preparaba la carne de membrillo? Y digo yo, ¿los membrillos son más grandes o más chicos que los melones? ¿Y cuántos membrillos aparecen en el cuadro? ¿Y lo que hay delante, la parte de delante, eso qué? ¿Una cereza o es una manzana? Y lo que hay de atrás... Y estamos trabajando todas las competencias cognitivas. Algo que venían ellos haciendo. Y que desde ahí trabajábamos prasias motrices. En vez de hacer bolitas, vamos a darle contenido. Vamos a hacer cereza. Y la cereza... ¿Por qué esa bolita, si es una cereza, va en verde? Las cerezas que yo recuerdo van en roja. Trabajábamos con ese tema. ¿Y qué se producía? Bueno, pues, soñar. ¿Por qué no nos cuenta qué se producía? Es cierto que cuando... O sea, quiero contaros algo sencillo. Que es importante, como casi todo lo sencillo es, ¿no? Importante. Y cuando os llegó esto, es para hablarlo sin artificio, sin artilupio, sin palabrería. Manuel llegó a convocarnos un día a un grupo de instituciones para contarnos eso, ¿no? Que había que seguir fomentando. Hace más o menos un año, ¿no, Manuel? Fomentar, ¿no? Seguir fomentando los hábitos saludables, ¿no? Hábitos saludables de vida. En este caso, en la alimentación. Y en este caso, para conseguir un mayor y mejor consumo de frutas. Frutas y verduras. Bueno, a mí me parece eso. Una genialidad, ¿no? Porque es algo tan sencillo, tan importante. Que verdaderamente nos caló muy bien. Nos caló muy bien. A nosotros en nuestra asociación, en nuestra fundación, Fundación Doña María, en el centro de Mayores Fundomar Bermejales, que tenemos residencial y centro de día, nos llegó en el momento de gusto, ¿no? Quiero decirle ahora, Manuel, aquí delante también, que nos llegó en el momento de gusto, porque hay veces que necesitamos una extra de motivación para seguir trabajando sobre esas cuestiones fundamentales. Y a nosotros nos vino muy bien, porque nos hizo ilusionarnos por trabajar con las personas para las que estamos atendientes, para las que trabajamos, los mayores del centro, de una manera diferente, diferente. Pues no me acuerdo ni de tu pregunta, Manuel, pero te digo y quería decirte que nos pareció genial la idea, ¿no? Y nos pareció también genial, fui yo como portavoz a contárselo después a mis compañeros, nos pareció también genial la forma en que había que hacerlo. Una forma sencilla, la estructura muy básica y muy posible desde un centro, que eran cuatro sesiones, durante cuatro sesiones vais a trabajar este objetivo, ¿no? De conseguir que hayan unos hábitos saludables. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos básicamente reunirnos con algunas personas del centro de día, algunas personas de la residencia, lideraron este proyecto dos compañeras de trabajo, una trabajadora social y auxiliar conjuntamente y una terapeuta ocupacional, cada una con su grupo, que al final fue un grupo solo, porque se reunieron para hacer algunas cosas en común. Nos reunimos con los mayores para explicarles qué íbamos a hacer, para que eligieran esos bodegones que tenían que representar. Nos reunimos con los mayores para que probaran, cataran las frutas y decidieran cómo iban a hacer sus bodegones, trabajar en figuras con bodegones, imágenes con bodegones, con frutas, perdón. Fuimos a la comunidad, a los supermercados grandes, a los mercados pequeños, para recordar cosas, para poner en valor las costumbres, para establecer el debate entre ellos de qué les gustaba más, qué les gustaba menos, cómo había subido el precio de la fruta o qué calidad tenían ahora, todo eso, ¿no? Tirar de costumbre, reforzar la autoestima sobre aquello que hacíamos muy bien, sobre todo, y es verdad, en el empoderamiento de la mujer, porque básicamente era la mujer la que se había dedicado más al tema de la cocina, aunque también se habló mucho del trabajo, de la recogida de frutas, que en ese caso, tanto hombres como mujeres, y, en fin, que para nosotros es verdad que supuso una experiencia muy gratificante a todos los niveles. A nosotros me refiero a los mayores y a los trabajadores, para nosotros fue más que importante. Y yo lo que he traído es un pequeño vídeo para que lo cuente mejor que yo. Esta foto que pone Manuel, es nuestra última foto de bodegón humano, le llamamos, o bodegón aéreo, porque se ha hecho desde arriba, pero como veis son personas que están sosteniendo una fruta, la que cada uno ha elegido hacer o colaborar en hacerla, una cesta donde va metida esa fruta que está hecha con papel cartón y, bueno, y poco más, ¿no? Que no se puede parar de inventar, que es lo que nos gusta y a lo que nos animó Manuel, que yo agradezco mucho, de verdad, ese tipo de iniciativas. Gracias. Retumba mucho. ¡Gracias! 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 Si te quieres divertir, ¡Gracias! 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 Oh, 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 we are the champions, my friends. Te quiero, te quiero. No dejes de soñar. 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 Bueno, gracias a las compañeras de Fundomar, a las trabajadoras de Fundomar, que son las que han hecho posible este tema. Si ustedes se fijan, aquí hemos contado varias cosas. Primero, en la escuela se dice la importancia de la transversalidad, cosa que no se lleva nunca a la práctica. Sin embargo, aquí han visto ustedes un ejemplo de transversalidad, de abordaje transversal que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías en la búsqueda de bodegones, en la realización de fotografías, en prasias motrices, en habilidades y competencias cognitivas. Luego, aquí había un proceso de transversalidad que ellos y el resto han sido capaces de integrarlo. Pero hay otro tema y es, desde la experiencia mía, cuando trabajamos con procesos, siempre tienen que concluir en resultados. Los resultados visibilizan, tangibilizan aquel recorrido que hemos llevado a cabo. Los grupos, los colectivos, tenemos una autobiografía también que construimos, tenemos un currículum. Un currículum que se asienta en decir, hemos sido capaces de hacer esto, esto somos nosotros, esto hemos hecho. Eso hay que ponerlo en valor, hay que visibilizarlo. Pero, además, hay que optimizarlo. Hablaban en la mesa anterior de la importancia del papel, de lo que se aporta desde la edad que tenemos. Miren, con esta tarea, al visibilizarlo, no solo presentárselo a ustedes, sino que ellos hacían fotografías de sus propios bodegones, que después montaban un concursillo y lo premiaban, Nosotros sobre esa idea hemos construido, en la alianza con el ayuntamiento y, en el primer año, con los fruteros del mercado de abasto de Bellavista, y actualmente tenemos abierto un concurso con los fruteros del mercado de abasto del Cerro del Águila, en el que esos trabajos participaban en el concurso. Y los 30 mejores que se seleccionaban como finalistas, los hemos ido exponiendo de manera rotatoria en nuestros centros de salud. Pensamos que era una forma de poner en valor aquello que habían hecho, que habían llevado a cabo estas personas a través de su actividad cotidiana. Yo quiero dejarle espacio a Manuel para que nos cuente cuáles han sido los resultados en cuanto a números y en cuanto a procesos de esta actividad. Buenos días a todos, daros las gracias por la cantidad de personas que habéis asistido hoy a estas jornadas. Bien, un poco por poneros en situación, os comento, llevamos actualmente tres ediciones de lo que venimos hablando, donde poníamos el foco en las frutas y las verduras, como bien sabemos, como consumo de alimentos saludables. Bien, en primer lugar, un poco lo que venían hablando entre Sonia y Manuel, con el uso de bodegones. Esa es la primera edición, donde a través de las frutas, principalmente lo que utilizábamos era potenciar todas esas habilidades cognitivas, que ya se venían trabajando desde los dos centros de unidades de estancia de una y residencia, pero a la misma vez desde el tema de las frutas. Y como actividad final, se utilizaba el hacer una foto de un bodegón. En la segunda edición, cambiamos el foco y aunque seguíamos con las frutas, ahora lo que nos interesaba era el acto de comer. Sabemos que a la hora de comer, muchas veces sucede que el niño está con el móvil, no se ha cuenta, está con el televisor. Queríamos reflejar eso, ver cómo se comía antes, cómo se come ahora, ha cambiado las cosas. Que los siguientes compañeros os explicarán un poco de cómo lo han llevado. Y en la última edición que estamos trabajando actualmente, pues trabajamos con la creación de relatos, de historias. Trabajamos con un cuadro de la historia del arte, donde se ve lo mismo, el acto de comer, pero queremos que los mayores, o en este caso mayores, pero también con centros de estimulación cognitiva que estamos trabajando actualmente, pues se inventaran una historia. Bien, bueno, son 27 los centros que están asociados a esta iniciativa de salud con cuadro. Y dentro de los que hay, pues los tres grupos que ya actualmente se van a unificar en uno, pero que son 10 residencias, 13 centros de estancias diurnas y 4 centros de estimulación cognitiva. 62 profesionales son los que sin ellos esta iniciativa no podría ejecutarse y que gracias a... Que bueno, que me acompañan hoy tres, pero bueno, que gracias a ellos se puede desarrollar. Y donde, bueno, entre 67 hombres y 216 mujeres, pues son los que se han metido en este berenjenal, ¿no? Dentro de las evaluaciones que hemos llevado a cabo, pues, por un lado, pues, bueno, ver el nivel de satisfacción con la actividad, ¿no? Si la actividad gustaba o no gustaba. Y, bueno, se ve que sí. Se ve que sí porque han estado en las nuevas ediciones, han estado incorporándose, adheriéndose al proyecto. Y, igualmente, con el tiempo de dedicación, ¿no? No solamente se hacía la actividad en sí, sino que, bueno, ya habéis visto el trabajo que hay detrás después del primer vídeo. A la misma vez, pues, bueno, el tiempo de dedicación a la hora de realizar ese vídeo. Y otro tema que nos importaba mucho fue el aspecto del consumo de la fruta. Donde muchos de los centros se dieron cuenta, pues, por un lado, que no había un consumo elevado de fruta, pero a la misma vez no había una variedad, ¿vale? Muchas veces eso estaba relacionado con los servicios de catering, donde, pues, bueno, te ofertaban una serie de frutas, que principalmente eran manzanas, eran piñas, pero no había variedad. Y a la misma vez, pues, muchas veces había problemas con el tema de las cámaras frigoríficas, donde la fruta venía demasiado dura, no se podían comer por los problemas de dentición de nuestros mayores. Y, bueno, poco a poco esas problemáticas que, como son de la vida cotidiana, no te das cuenta con los ritmos del trabajo, pues, se hicieron latentes y pudieron irse limando los problemas, ¿no? Igualmente, pues, en referencia al tema de lo que os comento, ¿no? De las frutas, si las diferentes maneras a la hora de presentarla, no es lo mismo presentar una manzana tal cual que hacerlo en Macedonia, en compota o hacerlas al horno, ¿no? Siempre varía tanto el sabor como la rutina simplemente de comerte una manzana que puede ser, que canse, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando también de, a través de los concursos que se han creado y las exposiciones, bueno, en primer lugar, creamos un concurso de fotografía de bodegones, donde recibimos un total de 265 fotografías, ¿vale? Que era un concurso abierto a la población en general. Y, bueno, participaron entre un 33% hombres y un 60% mujeres, más un 70% que no están identificados en cuanto al género. Después, en referencia a la segunda edición, pues, tuvimos, que ya lo había comentado Manolo, la exposición en el ayuntamiento, donde las personas mayores recreaban cuadros de la historia del arte. Y actualmente, pues, hasta mañana, me parece que 15, tenemos el segundo concurso de fotografía de bodegones, que a día de hoy, pues, bueno, ya ha superado con crece la participación con respecto al primer concurso, con 350 fotografías, y que, bueno, que hace ver que este diseño, esta propuesta, es atractivo, ¿no? Igualmente, os dejo referencias del blog, donde podéis encontrar, pues, tanto las diapositivas que hemos presentado hoy, como los proyectos y resultados de este proyecto. Y poco más. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Manuel. Y vamos a una segunda parte, que es la que a mí, de verdad, de verdad, yo tenía en el cajón. Esa es la que iba buscando. Cuando nosotros montábamos por un millón de pasos, miren, nosotros, estaba bien eso de andar y ir contra el sedentarismo. Lo que nos importaba, de verdad, es que la gente hiciera cosas en grupo, que compartiera cosas, que fuera un trabajo cooperativo. Era conseguir, al menos, un millón de pasos en un mes, sumando los pasos de todo el mundo. Aquí, pues, si ustedes piensan, en cuanto a eficacia y a rentabilidad, es mucho más sensato el trabajar con gente joven para instaurar el consumo de hábitos de frutas y verduras. Pero, ¿por qué lo hacíamos? Lo hacíamos porque, sin desmerecer la importancia que tiene el que en la edad mayor se consuma frutas y verduras, pero había otro interés y era el primero, aquí la gente se ha divertido. Nos importa que la gente se divierta. Y nos importa que la gente se divierta en propuestas cooperativas, trabajando unos con otros. Y cuando nos vemos con ellos para la segunda edición, nosotros identificamos que nos lo hemos ganado. Que ahí hay profesionales que se han ilusionado trabajando con los mayores a los que prestan servicio. Y nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Decía Vicente, bueno, yo he vendido a vender mi moto. Yo había vendido calé, que había vendido mi moto en ese momento. Y entonces lo que le dijimos es, vamos a seguir trabajando. Identificamos que trabajar con la historia, un cuadro de la historia del arte era atractivo, llamaba la atención. Vamos a seguir trabajando con la historia del arte desde el esquema que les apuntaba Manuel. El esquema es el siguiente. Sonia, hija, que aquí se come a las tres. Que esto no es un restaurante, no me venga a las tres y media. Marco, a ver si ayuda por lo menos a recoger la mesa, hijo. Espérate, Sonia, que vamos a terminar de sentarnos todos, que esto es una familia. ¿Conocen ese tipo de...? El comer es un acto social. Un acto social en el que se crean y establecen normas, donde se comparten afectos, donde preferimos comer acompañados antes de comer solos, donde se establecen relaciones, donde reforzamos nuestra propia autoestima, donde somos reconocidos, donde incluso decimos, bueno, y para la despedida de Luis, ¿a quién invitamos? Ten cuidado con Rafael, que Luis está... Y decimos, a mí no me ponga la comida de Navidad al lado mi cuñado, que mi cuñado es... Ponme por mi padre, que me llevo mejor, que me entretiene. Esto es lo que pasa. Luego, lo que le proponíamos era, ¿por qué no trabajan ustedes sobre el comer como acto social? Utilizando como excusa los cuadros de la historia del arte. Que le permitan a ustedes trabajar desde los mismos esquemas cognitivos y relacionales que hacían antes. Y, bueno, Marco, yo creo que quizás tú nos puedes contar esa experiencia. No sé si puedo pasar allí al lado... Sí, claro. No, me convido a Marco, si quieres. Muy bien. Vamos, por aquí. Esto está en presentación. ¿Qué es lo que traes? ¿Un vídeo o una presentación? No, no, pero se va en línea, ¿por qué no se... Desde el principio, a ver. Ahí, arriba. No, desde aquí. Vamos a ver. Desde el principio, sí. Ahí. Ahí está. Muy bien. Pues nada, ¿se escucha? Sí. Ahí está. ¿Aquí? ¿Ahí? Vale, muchas gracias. Gracias a Manuel por invitarnos a compartir nuestra experiencia. Decía Manuel, bueno, después de la primera experiencia de los bodegones, era el salto de comer como acto social. Entonces, seguimos con dos líneas nosotros trabajando. Un objetivo seguía siendo el realizar la estimulación cognitiva, trabajar en los talleres como estábamos trabajando. Lo único que íbamos a añadir experiencias de una metodología de arte-terapia que nos permitía que esas prácticas, que a veces en esos talleres cotidianos, terminan siendo tan poco personales porque son repetitivos, porque hacemos una y otra vez cosas que no tienen que ver muchas veces con nosotros, le íbamos a dar un toque, lo íbamos a impregnar de esa vida que traía cada uno. Y los cuadros costumbristas eran un pretexto que nos invitaba a volcar lo nuestro. Entonces, por un lado, íbamos a seguir trabajando esa estimulación con todos ellos, pero por otro lado, íbamos a fomentar la autoestima, el cuidado de la imagen, las relaciones y los encuentros interpersonales. Inicialmente, la primera experiencia nos permitía trabajar con un abanico mucho más grande, pero aquí a nivel cognitivo no se exigía trabajar con un perfil de déficit leves y moderados. En una unidad de estancia diurna, porque Sonia trabajan con residencias y unidades de estancia diurna, nosotros trabajamos únicamente con unidad de estancia diurna. Entonces, de esa manera, fuimos trabajando durante todo un mes con los talleres, como comentaba Manuel, es decir, enseñamos un cuadro y a partir de ver en ese cuadro qué es lo que se refleja, por ejemplo, un comer en el campo, en las afueras, cómo era antes y cómo es ahora, salimos, no salimos, ya no se usa quiénes íbamos a comer, cómo hacía la familia. Entonces, todo eso nos permitía reconstruir esa historia nuestra. Trabajamos la atención focalizando en determinados aspectos. Ahora verán ustedes cómo han ido cada vez focalizando y superándonos a nosotros mismos a descubrir cosas que en el cuadro no lo veíamos a primera vista. Y era mucho más motivante que trabajar una atención buscando letras o números o en una sopa de letras una palabra. Y por otro lado, se fue trabajando de forma transversal lo que iba a ser la representación de ese cuadro, de esa escena costumbrista. Entonces, ellos establecieron las reglas y fueron determinando cómo querían que sea esa representación, qué cuadros iban a elegir. Y después se estudiaron esas escenas y se fueron construyendo los personajes. Entonces, pusieron como regla que lo que ellos iban a representar iba a ser un cuadro costumbrista, pero de escenas al aire libre. Nada de comer dentro, que para eso ya estaban demasiado acostumbrados a vivirlo, que lo que querían eran escenas que reflejen las costumbres de comer al aire libre. Y el otro requisito que pedían era que no sea un cuadro de comer solos, dos o tres, sino que sea un cuadro donde estén muchos participando y conviviendo. Porque también querían que todos participaran en esa representación. Entonces, cuadros que se han seleccionado, pues aquí les enseñamos algunos. Bueno, fueron trabajando cada uno de ellos. Cada uno de estos cuadros se trabajó para estimular la atención, para, bueno, hasta calcular cuánto salía esa comida hoy en día. Se estudiaba todo, qué es lo que había. Bueno, pues cuánto saldría una comida de esa hoy en día. Entonces, es un pretexto a partir del cual nos introducimos. Después de ver y de seleccionar todos estos cuadros, de preseleccionarlos, eligieron qué cuadro era el que iban a representar. Y el cuadro que eligieron, claro, cuando uno da participación a la gente, pues se tiene que después sujetar los machos porque cuando uno participa, pues puede elegir cuadros como este, ¿no? Que era una representación al aire libre, con el río, con todos comiendo. Y, bueno, era un desafío para todo el mundo, ¿no? Nosotros lo intentamos decir, bueno, pues ustedes estáis seguros que es este, no les gustaba más el otro que... Pues no, quisieron ese cuadro, ¿no? Entonces, a partir de ver el cuadro, comenzamos a trabajar cada uno de los personajes, de las escenas que iban a aparecer ahí, ¿no? Entonces fueron profundizando y focalizando en cada uno de esos sitios, ¿no? De esas escenas. Y lo que decían era, el río tiene que aparecer sí o sí, ¿no? No hay vuelta de hoja, no nos vale que lo pintemos, que hagamos con acuarela en el fondo, ni que proyectemos. Queremos un río de verdad. Entonces, pues, eligieron tres sitios, uno era en Triana, otro era en Coria del Río, y otro era cerca de San Jerónimo, ¿no? Entonces, pues nos surgieron inconvenientes que teníamos que pulir. Llevar toda esa gente a Triana y poder pararlo y bajar era imposible en un día común, ¿no? Entonces se descartó, y lo de Coria del Río, pues se descartó por la distancia desde nuestro centro hasta Coria, ¿no? Cuando nos vamos haciendo mayores, pues hay ciertas necesidades habituales que nosotros sabemos que más de una hora, hora y media, no podemos desplazarnos, ¿no? Porque hay que ir al baño, hay que... Entonces todo esto era un inconveniente. Y se eligió en San Jerónimo. Si ven ahí, pues, y han pasado por San Jerónimo, pues este es el edificio CREA que tiene el ayuntamiento, y ahí muy cerca nos permitía aparcar en esta avenida y bajar con todas las cosas hacia la zona, ¿no? Que hemos elegido. Entonces, pues tuvimos que...